A veces mis sueños son Un mar de preguntas que no se responden Me pierdo nada otra vez Y no encuentro salidas a mi alrededor Pero este amor tan real, cósmico, universal Que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti Contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar A veces sin miedos voy Y otras me escondo sin saber dónde ir Me pierdo nada otra vez En noches en vela y sin respiración Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Dejan que te muestre Que soy tuyo Y que no tengo temor Apartar mis dudas Contigo solo quiero vivir Contigo 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 Contigo